¿Qué es el producto de la empresa? Para empezar, deberemos representar los ciclos de vida de los diferentes productos y las curvas de experiencia. Pero todavía quedan otras variables que debe tener en cuenta a la hora de analizar sus productos, como la línea del producto, la marca o el empaquetado. Comenzaremos definiendo los conceptos de línea de producto y de artículos. Una línea de producto es un conjunto de productos relacionados entre sí, bien porque se venden al mismo grupo de clientes o porque su funcionamiento es similar. Muchas marcas de automóviles establecen varias líneas que se diferencian por sus prestaciones, equipamiento y diseño, y que se dirigen a distintos segmentos del mercado con niveles de precios bien diferenciados. Sin embargo, cada unidad de la línea es un artículo que se distingue por su precio, equipamiento, en el caso de automóviles, o cualquier atributo que lo diferencia del resto de artículos que conforman la línea. No todos los artículos de una misma línea producen ventas iguales. De ahí el considerar la línea como unidad de negocio, con una compensación entre artículos. Una regla conocida es la del 20-80, que significa que un 20% de los artículos de una línea contribuye al negocio de la misma con un 80%. Esta situación obliga al gerente a revisar periódicamente la contribución de cada artículo, posicionándolo en el lugar que le corresponde. Un problema con el que se enfrenta es determinar la longitud más apropiada de la línea de producto. Cuando la línea de producto se es corta, su incremento se traduce en una mejora de rentabilidad. Es necesario comprender que lo importante es la rentabilidad del conjunto de la línea, de forma que es posible que los nuevos productos que se añaden, aun no produciendo por sí mismos beneficios, contribuyan positivamente a la rentabilidad del conjunto. Si, por el contrario, al suprimir algún artículo el beneficio se mantiene o incluso crece, la línea es demasiado larga. Esto puede parecer una obviedad, pero lamentablemente no existe ningún cálculo matemático que permita definir a priori la longitud ideal de una línea de productos. Por ello, la empresa debe utilizar el método de prueba y error, afinando, mejorando y adaptando lentamente su línea a las necesidades del mercado. Por supuesto, la rentabilidad inmediata no es el único criterio para definir la línea de productos. Muchas empresas mantienen ciertos artículos dentro de una línea simplemente por lo que suponen de prestigio para la empresa, es decir, que la longitud de la línea depende de los objetivos de la empresa. Si el objetivo es posicionarse como empresa de líneas completas o con una alta participación en el mercado, la longitud de la línea del producto ha de ser larga, aunque ello implique una pérdida de rentabilidad a corto plazo. Si el objetivo es obtener alta rentabilidad inmediata, la empresa tendrá líneas cortas, con artículos de fácil introducción y crecimiento, aunque su madurez y declinación sean rápidas en el tiempo. Pero una empresa no es algo estático, lo que supone en muchas ocasiones cambios de criterios que implican un cambio en sus líneas de producto. El cambio puede ser hacia arriba, en el sentido de ocupar segmentos de mercado más sofisticados y de altos niveles de renta, hacia abajo, esto es, añadiendo productos de bajos precios dirigidos a audiencias populares, o en ambos sentidos simultáneamente. La ampliación de la línea hacia arriba es arriesgada y difícil. Los motivos que empujan a la empresa son, o bien pasar de líneas de producto cortas a líneas largas, o aprovechar márgenes de beneficio más altos en segmentos superiores del mercado. En todos los países se puede comprobar este fenómeno en el sector de grandes almacenes. Cuando el almacén etiquetado como medio o bajo por el cliente desea cambiar su imagen y ensanchar su línea hacia arriba con artículos de mayor calidad, se encuentra con una fuerte competencia que a veces persigue el fenómeno contrario, ampliarse hacia abajo. Son varios los motivos que hacen ensancharse a una compañía hacia abajo. Por ejemplo, el lento crecimiento de la línea en el extremo alto o tratar de llenar un hueco de mercado que podría atraer a un competidor. Un ejemplo es el de ciertas fábricas de detergentes que prefieren controlar su propia competencia, copando ambos extremos con sus propios productos. Por último, está el caso de empresas medias que desean ampliar sus líneas por arriba y por abajo. Actualmente, este fenómeno se observa en algunos fabricantes del sector electrónico que han transformado sus empresas añadiendo por arriba ordenadores cada vez más completos y por abajo calculadoras y otros productos destinados a segmentos más populares. La decisión de completar una línea siempre choca con la posibilidad de excederse, presentando al cliente tantos artículos parecidos y sin diferenciaciones claras que le lleven a la confusión. Otro de los factores que influirá notablemente a la hora de posicionar estratégicamente el producto es la marca. Las marcas se caracterizan por un logotipo que las distingue de la competencia. A la hora de escoger una marca hay que tener en cuenta varios aspectos como su sencillez para que todo el mundo la recuerde. Si es corta y fácil de leer y pronunciar se reconocerá y recordará mucho mejor. Hay empresas que han elegido marcas únicas con las que identifican todos los artículos de cada línea de producto. Sin embargo, cuando se trabaja con líneas dirigidas a segmentos de mercado muy dispares, resulta útil para un mismo fabricante usar múltiples marcas que no asocien artículos de baja calidad con otros que distinguen al cliente que los utiliza. Algo que el empresario persigue con su marca es la pervivencia en el tiempo, creando una imagen que se asocie con sus productos. Otra estrategia importante respecto al producto es la del empaquetamiento. Distinguiremos tres empaquetamientos diferentes, el envoltorio, el envase y el embalaje. El envoltorio recubre al artículo que llegará al comprador, lo que requiere un diseño acorde con el objetivo de la empresa. Distinción, funcionalidad o sencillez, de forma que el comprador tenga conciencia de no pagar envoltorio. El envase contiene varias unidades de artículo con su correspondiente envoltorio, aunque en caso de promoción, muchas veces el envase sustituye al envoltorio unitario. El embalaje, por último, agrupa a varios envases. El empaquetado tiene una función bastante compleja. Por una parte, se trata de hacer llegar el artículo en perfectas condiciones al comprador, identificando con él su origen y características tanto de uso como de fabricación. Pero también cumple en muchas ocasiones una función de impulsor de la compra, resultando tan atractivo al consumidor que no duda en hacer lo suyo. A la hora de diseñar un envoltorio, no hay que olvidar, junto con el factor atracción, su facilidad de apertura o su comodidad de uso, evitando el envase fraudulento, recipientes que pesan más que la mercancía que contienen o frascos de boca tan ancha que el contenido se derrama irremediablemente al utilizarlos. Ahora ya conoce suficientemente el producto como para cuantificar si su rentabilidad merece hacerlo crecer, mantenerlo o liquidarlo, es decir, planificar su futuro. Uno de los mejores métodos de evaluación de la posición del producto es el propuesto por BCG, siglas que corresponden al gabinete americano Boston Consulting Group. El BCG aconseja clasificar las líneas de producto o cualquier otra unidad autónoma de negocio, en ocasiones puede ser un artículo individual, en esta matriz, según el crecimiento del mercado al que se dirige y la participación del producto en el mismo. La línea vertical mide el crecimiento anual del mercado en el que se encuentra situado el producto. En esta matriz, el crecimiento oscila entre el 0% y el 20%, aunque se podría mostrar, por supuesto, un crecimiento mayor. El crecimiento del mercado se divide en alto y bajo por una altura que pasa por el 10%, es decir, un 12% de crecimiento del mercado se anotaría como alto, mientras que un 8% sería bajo. La línea horizontal va a medir la participación del producto en el mercado, comparándola siempre con el mayor competidor y expresándola en tanto por uno. Así, una participación del 0,1 significa que el producto de la empresa tiene la décima parte de participación en el mercado que el líder, y lo situaremos en este cuadrante. De modo similar, un 10% en la matriz significa ser el líder y tener 10 veces más participación que el competidor más cercano. La matriz queda así dividida en cuatro cuadrantes, donde se situarán los distintos productos o líneas de la compañía, clasificados según el crecimiento del mercado y su participación en el mismo. Los productos que gocen de alta participación en un mercado de alto crecimiento serán las estrellas de la empresa. Dado que mantener una participación alta en un mercado en rápido crecimiento exige un volumen extraordinario de inversiones, las estrellas se caracterizan por tener grandes necesidades de financiación pese a su habitualmente alta rentabilidad. Observe el interés del método BCG como herramienta de análisis. Una empresa que sólo tuviera estrellas tendría que acudir continuamente al mercado de capitales y correría graves riesgos de suspensión de pagos o de ser absorbida por otra en cuanto sus fuentes de financiación externas sufrieran cualquier problema. Llamaremos vacas lecheras a los productos que tienen alta participación en un mercado de bajo crecimiento. Contrariamente a las estrellas, las vacas lecheras son generadores netos de fondos. En efecto, su rentabilidad será usualmente muy alta dado el alto nivel de participación en el mercado que, como vimos al hablar de la curva de experiencia, supone fuertes beneficios. Por otra parte, sus necesidades de inversión son escasas dado el lento crecimiento del mercado. Una empresa que sólo tuviera vacas lecheras en su cartera de productos tendría un exceso de tesorería que se traduciría en sustanciosos dividendos. Sin embargo, el futuro no sería tan brillante ya que los mercados maduros son el anuncio de la decadencia del mañana. Llamaremos interrogantes a los productos que mantienen una baja participación en mercados de alto crecimiento. Las señales de interrogación salen también caras a la empresa pues requieren mucho efectivo para mantener el ritmo de crecimiento del mercado y generan escasos beneficios debido a su baja participación. Las interrogaciones harán pensar al gerente si gastar más para hacerlas pasar a estrellas o terminar con ellas. Por último, llamaremos perros a los productos de baja participación en un mercado también en bajo crecimiento. Los perros no crecen pero a cambio tampoco gastan pueden generar suficiente efectivo como para mantenerse. Supongamos que esta es la matriz BFG de una empresa. Tiene una estrella, una vaca lechera, dos señales de interrogación y un perro. Las áreas de los círculos son proporcionales a las ventas de los productos que representan. Esta empresa se encuentra en un estado aceptable. La gran vaca lechera produce efectivo para ayudar a las interrogaciones, al perro y a la estrella. No obstante, debería tomar medidas respecto al perro y a las señales de interrogación. La cuestión para la empresa no es solamente sistematizar la posición de cada uno de sus productos, sino delimitar planes estratégicos de cara al futuro asignándoles un papel determinado. Cuatro son las políticas que se pueden seguir con cada uno de ellos. Construir, conservar, recoger o suprimir. Se entiende por construir el incrementar la participación de un producto en el mercado sin preocuparse en exceso de su rentabilidad a corto plazo. Es una política adecuada a las señales de interrogación que prometen para llevarlas a la situación de estrella. El objetivo para las vacas lecheras y las estrellas es conservar, o sea, retener su participación en el mercado. Con ello, las vacas continuarán generando un flujo eficaz, mientras las estrellas se convertirán en vacas cuando el mercado madure. Recoger es aumentar la rentabilidad a corto plazo de un producto a una costa de perder participación en el mercado. Es una política adecuada a las vacas lecheras débiles, a las señales de interrogación o a los perros antes de suprimirlos de la cartera de productos. El objetivo suprimir consiste en liquidar el producto para aprovechar los recursos en otra parte del negocio. Esta política es aplicable no sólo a los perros, sino a las interrogaciones cuyo crecimiento signifique un fuerte desgaste para la empresa. La matriz BFG no es algo permanente, pues los productos cambian de posición con el tiempo y concretamente con su ciclo de vida. La empresa moderna debe conocer de antemano y planificar esta dinámica. A continuación repasaremos los conceptos más importantes desarrollados en esta lección. Las variables que completan el posicionamiento estratégico de los productos de una empresa son la línea de productos, la marca y el empaquetado. No existe ningún cálculo que permita definir con certeza la longitud ideal de una línea de productos. Por ello, la empresa debe utilizar el método de prueba y error afinando, mejorando y adaptando lentamente su línea a las necesidades del mercado. La estrategia de la marca implica un nombre o logotipo sencillo, corto y fácil de recordar por el consumidor. El empaquetado cumple una doble función. Por una parte permite la llegada del artículo al cliente en perfectas condiciones pero también es un factor impulsor de la compra. Uno de los mejores métodos de evaluación de la posición del producto es el propuesto por el BCG que aconseja clasificar las líneas de producto o cualquier otra unidad autónoma de negocio en esta matriz según el crecimiento del mercado al que se dirige y la participación del producto en el mismo. Los productos quedarán clasificados en estrellas que exigen grandes necesidades de financiación pese a su alta rentabilidad vacas lecheras o generadores de fondos interrogantes que también salen caras por el efectivo que requieren para mantener su crecimiento generando escasos beneficios y perros que sólo cuando producen suficiente efectivo pueden mantenerse. Las cuatro tácticas para productos de cara al futuro son construir con las interrogaciones es decir incrementar su participación en el mercado conservar las vacas lecheras reteniendo su participación recoger las vacas débiles las interrogaciones o los perros o sea aumentar su rentabilidad a corto plazo y por último la táctica de suprimir el producto liquidándolo para aprovechar los recursos en otra parte del negocio